La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora, conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales, arroba ciencias ULS, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Buenos días, estimadas y estimados auditores. El día de hoy continuamos con nuestro ciclo constituyente. Como ustedes recordarán, ya llevamos varios programas conversando acerca de cómo y por qué la ciencia tiene que estar hoy más que nunca en el debate, en la palestra, especialmente ahora que estamos construyendo, estamos ideando el cómo vamos a escribir nuestra nueva carta magna, nuestra nueva constitución. Y el día de hoy, de hecho, estamos con un candidato a constituyente o asambleísta, se puede decir, que es de acá de la región. Estamos con Diego Béjer. Él es recién, recién egresado, está a punto titularse de la carrera de Biología Marina en la Universidad Católica del Norte. Además tiene casi como tres, cuatro años de estudio de bioquímica en la Universidad Católica en Santiago. Él es de acá de la zona, es serenense, vive en Coquimbo actualmente, y nos va a contar el día de hoy cómo y por qué él quiere ser candidato y qué ideas piensa que tiene que estar en la nueva constitución y cuál es su mirada regionalista. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Marcela. Buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contento de conversar contigo esta mañana porque, quizás lo recuerden nuestros auditores, ya hemos conversado con varias científicas y científicos acerca de su mirada del tema, pero es la primera vez que hablamos con un candidato ya derechamente que va como asambleísta, o bueno, como constituyente, mejor dicho, decirlo correctamente. Entonces tengo mucha curiosidad de hablar contigo. Entremos al pío de lleno del tema. ¿Por qué tú quieres ser candidato para escribir la nueva constitución? Bueno, ya, primero me gustaría aclarar de que candidato a candidato no lo soy en este momento, soy precandidato de una lista de independientes dentro de una orgánica que estamos construyendo a nivel regional. Bueno, ya dicho eso, ¿por qué me gustaría ser candidato y finalmente poder escribir la nueva constitución? Yo creo que es súper importante que se pueda tener una visión general respecto a cómo vamos a avanzar en las temáticas a nivel nacional, por lo tanto creo que debería estar constituida de manera diversa por diferentes profesionales para poder llevar las problemáticas y visiones que se tienen respecto al desarrollo que pudiésemos tener en nuestro país y también porque siento que los jóvenes también deberíamos ser parte de este proceso y deberían estar los espacios también para que nosotros podamos llevar la discusión, podamos llevar nuestras visiones, podamos llevar la ideología y la forma de trabajo que queremos que se mantenga en esa estructura en esta carta magna. Sí, yo, por lo que estuve ahí espiando en tus redes sociales, estuve viendo que tú ya llevas un rato ya trabajando por el tema medioambiental, eres como un poco activista y por ahí ya traías un tema de una motivación social, ¿cierto? ¿nos puedes contar un poquito de eso? Sí, claro. Soy científico, pero a la vez igual me mueve mucho las temáticas ambientales y poder trabajar también los aspectos sociales, como que la gente pueda entender y relacionarse con el ambiente de una manera amigable, entender esta reciprocidad que mantenemos en esta naturaleza de cómo el ser humano entrega cosas al ambiente y también cómo nosotros nos nutrimos del ambiente. Bueno, hemos trabajado en diferentes aspectos, algunos de ellos he tenido la posibilidad de poder trabajar en campamentos científicos para niños, tomando las temáticas ambientales principalmente relacionadas a las ciencias del mar y al entendimiento del océano. A la vez soy parte de Defensa Ambiental Cuarta Región y hemos trabajado diferentes problemáticas que se mantienen a nivel regional. Hay un proyecto en realidad que involucra dos regiones, la región de Atacama y la región de Coquimbo, y también pertenezco a la Alianza Fútbol, una organización que reúne a diferentes organizaciones, tanto nacionales e internacionales, por la protección y el resguardo del archipiélago de Fútbol, que se encuentra específicamente en nuestro territorio. Entonces tú tienes una mirada ya, bueno, tienes esta trayectoria ya en todo lo que es un tema ambiental, y bueno, va ligado a la ciencia, tú lo decías, la defensa del medioambiente, el cuidado del medioambiente, es un tema completamente parte del concepto científico. Por ejemplo, vemos la humedad del culebrón, que lo teníamos aquí en la Avenida del Mar, no es solamente como, oh, qué lindo, voy a ver las aves, sacar fotos para mi Instagram, sino que los humedales, ¿cierto?, aparte de mantener toda esta biodiversidad enorme que tienen, tienen una función para nosotros como seres humanos de protegernos del huyón, maremotos, por ejemplo, bueno, tercidas de río y cosas. Entonces, sí o sí dependemos del medioambiente. Te quiero preguntar, de acuerdo a tu experiencia que tienes ya en activismo medioambiental, ¿cuáles son, crees tú, las grandes falencias que tenemos en este minuto? Y pensándolo como mirada regional, ¿cuáles son nuestras grandes deudas por las que deberíamos luchar ahora, justamente, que estamos en este momento en que vamos a cambiar la constitución y un momento clave, quizás, que podemos hacer historia? Como región de Coquimbo, ¿cuáles deberían ser nuestras primeras banderas de batalla a la hora de escribir la constitución o, por lo menos, debatir sobre los temas que se van a poner en el tapete? Bueno, en general, hay bastantes problemáticas de las cuales se tienen que trabajar y posiblemente abordar dentro de esta constitución, pero voy a mencionar algunos en la temática ambiental, primeramente, que, por ejemplo, uno de ellos es el resguardo y la protección de nuestros parques, reservas o monumentos naturales que están presentes, ya que, si bien figuran como una estructura de protección, al fin y al cabo no se mantiene tanto y no se respeta la forma o condición que se mantiene para la protección de estos ambientes o estos ecosistemas. Por ejemplo, si no es tan lejos, está el Santuario de Naturaleza Humedales de Tongoy, que es un sistema de cuatro humedales y que, a la vez, está protegido y resguardado por diferentes órganos del Estado, alrededor de seis, entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Bienes Nacionales, la municipalidad también tiene un rol activo. Entonces, como te mencionaba, si bien tienen esta figura de protección, si nos vamos, por ejemplo, a visitar, así que igual tú mencionaste lo humedal del culebrón, si vamos a visitarlo nos encontramos que está deteriorado, que la gente igual lo contamina, y yo creo que, en parte de esto, es porque tampoco hemos sido capaces de entender la función que cumple dentro del ecosistema y también la atribución o beneficios que nos puede traer al ser humano. O sea, lo vemos así como algo bonito, como que vamos a pasear a la humedad, podemos ver las aves, pero hay un concepto que son los servicios ecosistémicos que se entiende como las funciones o los roles que juega el medio ambiente en beneficio para el ser humano. Obviamente este concepto es muy antropocéntrico, pero es para entender, para que el mismo humano tenga la capacidad de tener ese raciocinio de cómo el ser humano me está entregando ciertos beneficios y cómo eso poderle atribuir como ciertas importancias. Entonces yo creo que eso tiene que ser parte de la visión de cómo nosotros nos entendamos con el medio ambiente, de que tienen que haber figuras de protección, pero a la vez tienen que haber funciones de monitoreo. Porque eso se mantiene, yo creo que, al margen y tiene muy poca consideración por parte de las autoridades, si bien está escrito de que tiene que mantenerse una figura finalmente en la práctica. ¿Monitoreo y fiscalización? Dices tú que falta un poco para estar ahí. Y entiendo que hay una superintendencia en temas de medioambiental y como que yo soy de otra área, pero entiendo que en las últimas décadas se ha creado toda una estructura de protección del medio ambiente, pero siempre escucho que lo que falta un poco es estar ahí, ¿cierto? Viendo que se cumplan las normas. Por supuesto. La fiscalización es súper importante y ya eso ha tenido como un poco de abandono, por así decirlo, o no, un buen análisis de cómo se puede llevar a la práctica. Y hay varios aspectos como de fondo de por qué esa fiscalización no se lleva de una manera adecuada. Y esto ha conllevado diferentes problemáticas ambientales, por ejemplo, la contaminación de los caudales de los ríos, la contaminación del suelo, la contaminación del aire, y sin ir tan lejos, todas estas problemáticas ambientales que se están desarrollando, y no solamente en nuestra región, sino que también a nivel nacional, nos desencadenan otras problemáticas que ya tienen que ver con salud, con el bienestar emocional, espiritual, con la estabilidad mental, porque muchos espacios también sirven de recreación para distribuir a la gente de este sistema del que estamos envueltos y del que somos parte a diario. Yo creo que la problemática ambiental y la temática ambiental tiene que ser un centro de la constitución, porque como te mencionaba anteriormente, como una base para el funcionamiento del resto de este sistema en el cual nosotros somos parte. Sí, en ese sentido, Rubio de Cholá, con otro investigador que es astrónomo de otra área, justamente cuando yo le preguntaba, ¿qué crees tú que tiene que ir como primera línea aquí de lucha desde esta región? Y justamente hablamos del medio ambiente, me sorprendió, porque muchos dicen, bueno, protección de los cielos, por el área, pero también un temazo, tú compartes la idea, quizás, yo creo que estamos todos claros, todos quienes vivimos aquí ya nos estamos dando cuenta hace rato ya, sobre todo quienes somos de la zona, ¿cierto? Que el agua es un tema. Yo recuerdo cuando era chica, yo le cuento a mi marido aquí, que él es de la zona, le cuento que cuando yo era chica, aquí sí había temporales, yo recuerdo cada cuatro o cinco años había temporales, el río Elqui se salía, se inundaba todo, y como que de repente, como que ya no hay temporales, como una vez cada, no sé, diez años, y como que nos empezamos a acostumbrar a que ya no llueve. Esto tiene que ver con cambios de la tierra también, normales, pero también está el tema de cambios climáticos, que es un temazo. Entonces yo creo que nadie puede negar que esta región se ha visto tremendamente afectada por eso, pero también tiene que ver con un tema de manejo de agua, ¿qué opinas tú ahí? ¿El agua es un derecho, por ejemplo, un bien público? Es que en realidad yo creo que no solamente el agua, sino que los demás bienes naturales deberían ser considerados un derecho para todos los ciudadanos de nuestro país, y no que se establezcan como una propiedad, y que tengamos que tener que pagar por el acceso a estos bienes naturales que nos pertenecen a todos, a todos los ciudadanos, y no solamente a la región, sino que a nivel nacional y también a nivel mundial. Nos queremos adivinar de todos los bienes que circulan por el planeta, porque en realidad no son fijos de un territorio y se van transformando, etc. Y como tú mencionabas, el lago es una problemática bastante ya regular en el último tiempo, a pesar que viene como consecuencia a lo largo de varios años, y te voy a contar como una experiencia, como tú mencionaste la de tu esposo, bueno, yo partí haciendo ciencia en el colegio, y lo que hacíamos era investigar el río Elqui, y cómo lo hacíamos era a través del conocimiento de los macroinvertebrados que estaban presentes en el caudal del río, tanto en el agua y en el sedimento, para poder establecerlos como un índice de calidad, o de cómo estaba el agua en ese tiempo. Lamentablemente ahora, gran parte de los ríos, de no solamente del Elqui, también del Limarí y del Choapa, se están entubando, se está estructurando el flujo del caudal de los ríos, y eso trae una problemática no solamente que se puede identificar con este tipo de investigaciones, como yo te comento, que es reconocer a los macroinvertebrados, sino que también por el uso del agua que lo ocupan tanto los agricultores, o la gente que vive en los territorios rurales, y un sinfín de consecuencias, porque si ya coartamos el uso del agua, donde comienza el flujo, por así decirlo, cerca de las montañas, ¿qué nos espera para la gente que vivimos en las ciudades, o cerca de las zonas costeras, donde están las desembocaduras del agua? Entonces, son varios problemas que se acarrean respecto a estas decisiones que se han establecido, y de hecho, en nuestra Constitución se establece que deberíamos vivir en un ambiente saludable. Pero nos damos cuenta que eso no se lleva a la práctica, y de hecho la legislación ambiental, que ahora existe en Chile, tampoco respalda eso. Entonces, hay mucha incertidumbre respecto a que, sí, existe la institucionalidad, existe la legislación, existe la Constitución, que tocan temas ambientales, aunque se ha pincelado en temas, por lo menos la Constitución, pero que aún así, a la práctica no se respete esta institucionalidad, no se respeta realmente el derecho a poder sentirnos así, vivimos en un ambiente libre de contaminación, saludable, que nos permita el desarrollo, no solamente de nosotros como personas, sino también como comunidad, como sociedad, y eso es una falencia que tiene que resolverse, y que tiene que ser parte tanto de la Constitución y como de las leyes que se elegilen posterior a la escritura de la Constitución. De hecho, justamente creo que ahondemos un poco en este tema, pero antes tenemos que ir a un break musical, y vamos a ir con un tema que es más preciso con lo que estamos hablando, de hecho se llama, tú lo veíste, que se llama Agua que da vida, de una cantante nacional, que es Macarena Leibat. Estamos con ella y volvemos. Agua que da vida, agua de la tierra, agua de toda comunidad, No nos faltes, no te acabes, no te dejes encerrar por la maldad, Agua que da vida, agua de la tierra, agua de toda comunidad, No nos faltes, no te acabes, no te dejes encerrar por la maldad, Privatización por la corrupción de políticos, empresarios, Aparos del Estado, que transformaron el agua en objeto de lucro y usura, Sin ningún respeto por la vida, sin ningún respeto por la vida de la tierra y su gente. Llenan sus cestaques, llenan sus bolsillos sin ningún pudor. Los conflictos por el agua suman y siguen desde Arica a Magallanes, Hoy nos persiguen, aprueban proyectos y leyes, Que destruyen nuestro entorno y la vida por placeres. Basta de abusar y basta de intentar engañarnos todo el tiempo. Basta de sonar este sacrificio, ya no vamos a darles ese permiso. Aguante la ligua, tu alfilo, tu petorca, caimanes y el maipo. Energía y voluntad para actuar en unidad, Elevando nuestras voces contra cientos opresores, Apelando a la conciencia, haciendo frente a la indolencia, Y qué importante es recordar que el agua es un bien común, Es un derecho humano básico, fundamental y universal. Agua que da vida, agua de la tierra, agua de toda comunidad. Agua que da vida, agua de la luz, Agua que da vida, agua de toda China y toda la tarjeta de olması. Agua que da vida, a la boca de China se quila. Agua que da vida y toda la tierra, agua de la tierra,ula de todo. Agua que da vida, a la bueno idea de la vida, Agua que da vida,ogida y hasta La entrada. Esto no es sequía, es aqueo Y no se la van a llevármela Porque el pueblo luchará hasta el final Construir una ley de agua que tenga que ver con la restitución de la propiedad del agua al dominio de la tierra Una nueva institucionalidad hídrica y establecer prioridades de uso Esos seis elementos son básicos para poder tener una ley de agua Que dé cuenta finalmente de poder garantizar la vida a las personas Porque cuando hablamos de agua lo que estamos hablando finalmente Es de que Chile hoy día tiene hipotecada la vida de sus comunidades Y tiene completamente depredado también sus territorios Estimadas, estimados auditores El día de hoy continuamos con nuestro ciclo de programas Acerca de por qué y cómo la ciencia tiene que estar hoy Más que nunca, más que nunca en el debate de la nueva constitución Estamos haciendo un ciclo constituyente Ya hace un par de programas hablando con distintas investigadoras Acerca de sus distintas miradas respecto al tema Pero hoy por primera vez estamos con un precandidato Un precandidato a ser constituyente A escribir las constituciones Él es Diego Béjer Él acaba de terminar su carrera de biología marina En la Universidad Católica del Norte Y además ya es un activista ya en temas de medios ambientales Nos contaban el primer bloque que pertenece a varias organizaciones Como por ejemplo la defensa ambiental de la región de Coquimbo Está en Atacama también La alianza de Humboldt Y hablamos en el primer bloque de esto Hablamos sobre cuáles creer que son las temáticas Que tienen que ir sí o sí como primera línea De esta región en particular A la hora de debatir qué es lo que va o no va La nueva constitución Hablamos del tema, por ejemplo, del agua Que es un temazo, ¿cierto? Hablamos de parques o las regiones medioambientales Cómo el daño que le estamos haciendo Nos afecta directamente a nosotros como comunidad Y digo, quiero que andemos un poco Y contarle un poco a la gente Sobre el proceso de esto Yo sé que todavía está discutiendo El proceso para ser precandidato y candidato Me refiero Porque todavía está en discusión varios aspectos Porque esto, además, hay un detalle muy importante Que es no menor Entonces hay algunos aspectos que yo creo Que no se hayan considerado hoy día Como clave Por ejemplo, si uno mira el programa Está pensado, entiendo que los candidatos O sea, los constituyentes finalmente Se van a Santiago Yo imagino que eso se irá a cambiar Probablemente Porque, bueno, aparte que Es una mirada muy centralista Desde el punto de vista Sabemos que con la tecnología podemos trabajar Pero nos puedes contar un poco Tú me decías que eres precandidato Y estás trabajando actualmente En una lista de independientes Una organización regional Cuéntanos un poco cómo es eso Porque para quienes estamos fuera del mundo de la política Mucha gente piensa que si tú no estás en partido Esto es casi imposible ¿Cómo alguien como tú, como yo Puede entrar en una lista Y cómo se articula Para que puedas inscribirte como candidato? Bueno, primero Dejar en claro Que es súper larga esta brecha Entre las personas que son militantes De partidos políticos Y las personas independientes Y por lo mismo La forma en que se ha estructurado El trabajo para esta nueva constitución Favorece de todas maneras A las personas que son militantes Entonces, partiendo de eso Y como tú bien lo mencionabas Hay varios aspectos Que todavía se están resolviendo En el Congreso En el Congreso Nacional De cómo se va a llevar este proceso Y también cómo se va a hacer la consideración Por parte de los independientes Para ser parte de este proceso Bueno, aún, por ejemplo Todavía no están Las fichas de inscripción De candidatos para independientes Y, por ejemplo Para las candidaturas Se requiere la recolección de firmas Entonces, todavía no está resuelto Si es que se va a poder o no Solicitar estas firmas A mediante la clave única Antes de la pandemia Claro Muchas de las personas No usaban la clave única Porque podían ir físicamente A hacer sus diferentes trámites Etcétera Pero ahora Mucha más gente la utiliza Y podría ser una muy buena herramienta Para recolectar las firmas Que se necesitan Para cada candidato Y, bueno Comentarle a la gente Que por lo menos Lo que se está trabajando En esta región Y también Sé que se está haciendo En otras Las diferentes organizaciones Independientes Se han ido Como agrupando Por así decirlo En una Macro organización Para poder discutir Los aspectos Que deberían ir o no Dentro de la nueva constitución Porque además Las candidaturas Comentarle a la gente Que tienen que presentar Un programa No solamente Si quiero ir Y recolectar la firma Sino que además De presentar un programa Se tiene que presentar Un nombre De la lista De la cual Se está postulando Y a la vez Un eslogan Entonces todo ese trabajo Y presencialmente El trabajo del programa Requiere mucho análisis Mucha discusión Y si bien Desde el estallido social Hasta ahora Que fue el puntapié Para ya ahora Finalmente estar En este proceso De la escritura De la nueva constitución Se dieron hartos espacios Hartos cabildos Hartas asambleas Hartos espacios De discusión Tanto en la familia En tus cercanos Tus amigos Gente del trabajo Etcétera Entonces Partiendo por eso Fue súper rico Que la gente Empezara a sacar la voz A que pudiese ser Partícipe De diferentes instancias De diálogo De discusión Y en diferentes temáticas Ya que sabemos Que lo que se estaba peleando En las calles No era solamente El aumento del precio Del metro Sino que Hay muchos otros problemas Que están asociados Que se venían pateando Hace mucho tiempo Y como te mencionaba Es mucho más difícil Este proceso Para las personas Que somos independientes Pero queremos ser parte De este proceso Aún así Nos estamos organizando Estamos trabajando En las diferentes temáticas Que se necesitan abordar Para la candidatura Y además No solamente eso Sino que también Establecer asesorías Y acompañamientos En este proceso Porque un tema Es que sean electos Los constituyentes Pero a la vez El trabajo que viene Durante la escritura De la constitución O sea Nosotros Por lo menos Con el grupo Que estamos trabajando Creemos que es súper importante Que se siga trabajando De manera participativa Con la ciudadanía De que no sea solamente La decisión personal Del candidato O la candidata Sino que se tiene que trabajar En conjunto De cómo ir abordando Las diferentes problemáticas Y las discusiones No solamente En lo económico De todas maneras Aquí también La pelea va a ser Con el centralismo Y también Sobre todo Por lo general El norte de Chile Cuando peleamos ahí Por centralismo Generalmente El norte Yo tengo la impresión personal A lo mejor estoy equivocada Pero como que el norte Queda más votado Y el sur Para algunas cosas Probablemente Tenemos menos necesidad Poblacional Diego Cuéntame ya Para ir acercándonos Un poco al final Del programa Tengo unas preguntas Importantes Primero La gente quiere saber De ti O de la candidatura De tu lista ¿Dónde puede saber De ustedes? Y si quiere colaborar Por ejemplo O quiere firmar Por ti O por tu lista ¿Cómo lo puede hacer? Genial tu pregunta Bueno Me gustaría dejarle Por ahora Mi red social Ya que A nivel de la organización Estamos todavía trabajando En el tema comunicacional Para que la gente Pueda acercarse Y acceder a esto Entonces Me pueden hacer consultas Y informarse más De todo el proceso En mi Instagram Que es NatureFB O sea NatureFB Larga Y mi correo De contacto Es DiegoFB 95 Arroba Gmail Punto com En Instagram Vamos a decir NatureFB Tal cual NatureFB Larga Instagram O por correo electrónico DiegoFB 95 Arroba Gmail Punto com Ya Entonces Yo me imagino Que ahí en tu red social Vas a estar posteando Novedades Sobre cómo Por ejemplo Después Si te quieren apoyar O cómo hacerlo Cómo conseguir las firmas Novedades Programas Y cuéntame La última pregunta Para el último minuto Que nos queda del programa Si tú vas de candidato Finalmente ¿Por qué la gente Debería votar por ti? Yo creo que Si voy finalmente de candidato La gente Debería Votar por mí Si es que Creen De que Se pueden hacer Realmente Es cambio En nuestro país Yo creo que Tengo las capacidades Para poder dialogar Para poder discutir Para poder llevar Las ideas Que se han trabajado En el territorio Y eso lo creo Que es lo que Lo que más importa En este momento De no solamente Llevar los ideales Personales Sino que a la vez Trabajar de manera Colectiva Y proponer Estas ideologías Para que se establezcan En la nueva constitución Creo que igual Se debería poder apostar Por nuevamente Nuevo rostro Y sobre todo Gente joven Que esté dispuesta A llevar este trabajo O sea Ya lo estábamos llevando Con la organización Que te comentaba O sea Es un trabajo Súper largo Además Ligándolo con la vida Que uno ya lleva Entonces Estamos dispuestos A poder trabajar en eso Poder dedicarle tiempo A este importantísimo Momento Que estamos viviendo En nuestro país Sabemos que es histórico Y además que Tendría la posibilidad De trabajarse Con paridad de género Entonces Yo creo que Le podría entregar A la gente Confianza Y esperanzas Para todo el proceso Que se viene Y las necesidades Que se tienen Tanto en este territorio Como a nivel nacional Genial Entonces bueno Diego Primero que todo Agradecerte Por tu tiempo esta mañana Y espero que podamos Conversar Prontamente Para que nos cuente Un poco las novedades Que van Cuando ya tengan Los programas más armados Y bueno De verdad que te agradezco Un millón Por tu tiempo esta mañana Y te deseo La mejor de la suerte Y te felicito también Porque hay que tener Tanto tiempo Y mucha motivación Para dedicar Parte de nuestro tiempo A trabajar en esto Gracias Marcela Por la invitación Por el tiempo Y también Mándalo un saludo A toda la gente Que está escuchando Y los invito A que se informen De todo este proceso Porque es súper importante No solamente Haberse quedado con que sí Ganó el apruebo Pero queda bastante trabajo Por hacer Y además En la siguiente elección Que es en abril No solamente se vota Por constituyentes Sino que también Por alcaldes Por concejales Y por gobernadores regionales Entonces por eso Los invito a informarse A entender de todo este proceso Que se viene Y no confundirse Con ese papeleta gigante Que van a recibir Se informen De cómo tienen que votarlo Y por quiénes Van a hacerlo finalmente Sí, de hecho Lo de 25 de octubre Es un tremendo paso Pero ahora Ahora se viene lo bueno En la cuestión Que hay que ponerle ojo Bueno, estimada Estimado auditor El día de hoy Estuvimos con Diego Becher Como parte De nuestro ciclo Constituyente En que hemos estado Entrevistando A investigadores Investigadores Científicos Científicas De las distintas áreas Acerca de por qué Y cómo la ciencia Tiene que estar En la nueva constitución Y hoy día Por primera vez De hecho Hablamos con un Precandidato Constituyente El Diego Como les contaba Es casi A punto de titularse Ya de biólogo marino De la Universidad Católica Del Norte Y es un activista Ya hace un tiempo atrás En temas de medios ambientales Así que el día de hoy Hablamos sobre su candidatura Y cuáles son los temas Que él cree que tienen Que estar ahí En la palestra Especialmente con nuestra mirada Desde la región De Coquimbo Bueno, no olviden Que estamos cada martes Y jueves a las 8 de la mañana Por la 94.5 Subradio Universitaria Y además Estamos en todas Las plataformas En todas las redes sociales Con Arroba Ciencias ULS Estamos posteando Todas nuestras actividades Y también Siempre estamos Luego repitiendo Los programas Que usted no pudo escuchar Para que pueda Escucharlos nuevamente O difundirlos Un abrazo Y que todos Tengan una muy buena semana La Facultad de Ciencias Para mejorar Y mejorar nuestro día a día En Radio Universitaria FM 94.5 Hemos presentado ULS De la Tierra al Universo Con Marcela Gatica Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva Son de exclusiva responsabilidad De quienes Las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento Ni la línea editorial De esta emisora Y o De la Universidad De la Serena Este programa Es grabado En los estudios De Radio Universitaria FM Y editado Por profesionales De la misma radio emisora Cuyo objetivo Por más de 50 años Ha sido vincular El quehacer De la Universidad De la Serena Con la comunidad regional Respondiendo también Al interés De contar Con un medio De comunicación Que releve La labor De la institución En los ámbitos De la docencia La investigación Y la vinculación Con el medio